Hola, buenas. Mi empresa es Comodín Universitario. La empresa es una página web por la cual cualquier universitario de una carrera técnica va a poder enviar un ejercicio y profesionales cualificados con altas notas van a poder resolver ese ejercicio. Además, dentro de la propia página web, contamos con un sistema de videoconferencia por el cual, una vez ya resuelto el ejercicio, quien haya resuelto el ejercicio podrá ponerse en contacto con el cliente y le podrá resolver cualquier duda que tenga sobre ese ejercicio que ha sido ya comprado. Somos una startup pequeñita, pero esperamos crecer mucho en España y en el resto del mundo.